vamos entonces a empezar a entender un poco este libro o el trabajo que tú has hecho que me comentas de 15 años y se ve se ve y no son sólo 15 años son también es la calidad que has trabajado te enfocaste como trader en buscar información pertinente y no hay que convencer a esto las mismas personas a medida que lo va leyendo me pasó a mí entienden la información de calidad que hay detrás empecemos con las ondas de él que son las ondas de él es la base fundamental de todo al final lo que me gustó y lo que vi muy interesante de una serie yo empecé a estudiar una serie en el principio de esta carrera porque porque como decimos entra está muy conectado al concepto de fractal vamos un poquito atrás en el tiempo elliot describe el principio comparte sus ideas si en esto que llamamos el principio de las ondas de él ya de 1930 era un apasionado de la teoría de down y de poder identificar patrones entonces lo que eso hizo elliot es es realmente genial definió un patrón repetitivo a diferentes escalas en todos los instrumentos financieros por igual ese es el primer concepto es el concepto de fractal los fractales concepto no aparece hasta en 1980 en la mano de mandelbrot un matemático francés pero si se hablaba anteriormente de fractales de forma histórica se conocían como monstruos matemáticos y algo difícil difícil de poder explicar entonces elliot define el mercado financiero como un fractal sin saberlo estructura repetitiva a diferentes escalas algo que es fenomenal pero además conecta la secuencia de fibonacci con las ondas de elliot entonces tenés por un lado la parte visual que es esa estructura que uno puede ver en las gráficas que se repite y que es igual pero por otro lado tiene una base matemática que otros otras formas de análisis no tienen y si andamos un poco más en lo que es el principio es lo que es este la secuencia de fibonacci la secuencia de fibonacci está presente en la naturaleza y en la gran mayoría de comportamientos de sistemas naturales entonces tiene muchísimo sentido conectar la secuencia fibonacci a un fractal y ese fractal está conectado con instrumentos financieros con mercados financieros ya que los mercados financieros no son más que es la consecuencia de la interacción entre personas si lo que vemos es esa interacción esas emociones si de esa desde que surgen de esa interacción entonces estamos hablando de un sistema completamente natural que fluctúa siguiendo este fractal y que es que se rige por leyes naturales que pueden ser visibles a través de la secuencia de fibonacci entonces cuando empezamos a entender todo eso vemos la maravilla que hay detrás de las ondas de helio más allá de que el patrón 53 sea visible todo el tiempo funcione no hay mucha subjetividad que en el libro te enseña cómo eliminarla para ser más objetivos y más precisos en cómo identificamos las diferentes ondas más allá de eso ese concepto es genial y es también algo que agarró mande brot y que él empezó a estudiar desde el punto de vista fractal los mercados financieros no con no no pudo llegar a lo que él quería pero si da también una base interesante de cómo ver los mercados financieros desde una óptica completamente diferente exceso lo que es lo que he hecho es conectar estos dos es es fenomenal lo que hizo el día de es grandioso entonces cuando hablamos de una serie el dios es la base para poder entender el comportamiento de esos intervinientes en los mercados financieros excelente y así es algo que me gustó mucho de tu libro es que tú al hablar de las ondas de helio y de los fractales no sólo das una afirmación de la conexión y la importancia que hay esto en los mercados y en el análisis técnico y artista sino que también se comprueba o sea esto no es una idea esto no es una teoría no hay una afirmación matemática y un trasfondo de eso y tú lo demuestras y lo explicas de una manera muy sencilla es lo que tú dices cuando uno empieza a leer y a ver esto ya ponerlo en práctica sí porque yo el libro al lado los gráficos al otro incondicionalmente del mercado así estés en criptomonedas en derivados en futuros en acciones opciones bueno cualquier cualquier tipo de mercado uno ve que hay esta estructura y que lo que se dice matemáticamente hablando se corrobora en los gráficos en el día a día en la acción del precio mira tú hablas hasta la teoría del caos hablas del número áureo hablas de truncamientos ecuaciones la bromiana la ecuación de horse cosas que no es cualquier cosa son matemáticos con reconocimiento no son o sea estamos hablando de profesionales estamos hablando de matemática pura sí y cuando personas como él o personas como tú matías empiezan a estructurar las matemáticas y a ver todo el proceso todo el trabajo que ha habido detrás sí porque acá nada está inventado de cero simplemente se ha cogido bases matemáticas sólidas que se han trabajado en campos y trader profesionales o inversores profesionales y lo traemos nosotros y empezamos a entenderlo es realmente maravilloso hablemos un poco de lo que es la matemática y la estadística en el trading ya es fundamental es fundamental lo hacemos cuando cuando empezamos este este mundo y hacemos análisis técnico inconscientemente estamos empezando a aplicar conceptos matemáticos conceptos estadísticos y demás sin mucha base sin mucha fundamentación detrás pero estamos intentando aplicarlo cuando vemos que esto empieza a fallar no sabemos realmente el por qué cuando aplicamos una estrategia de medias móviles o cuando aplicamos una estrategia de estocástico no a veces nos va bien a veces nos va mal pero no sabemos el por qué nos quedamos con lo he leído en internet me ha explicado la estrategia me dice que tengo que comprar acá me dice que tengo que vender acá y me dice que voy a ser rentable porque no lo tengo que creer entonces esto es lo que lo que lo que buscaba con el libro era eso es bien son fractales perfecto yo creo que son fractales vamos a empezar más desde el principio y se demuestra exactamente era ok tengo mi objeto de estudio que son los mercados financieros vamos a transformar esto en una ciencia a mí me encanta la investigación me encanta la ciencia he estudiado dos años de química me especializado en ciencias del deporte en la parte de fisiología y biomecánica entonces tengo una base de ciencia investigar muy grande me encanta tengo que saber los por qué es preguntas y por qué es entonces bien primero necesito mi objeto de estudio los mercados financieros que son si no sabemos esto no sabemos hacia dónde orientar nuestra investigación y nuestro trabajo entonces gracias a eso que me había comentado mi padre que me dice no es parece un fractal es cuando uno empieza a investigar dice ok es un fractal que es un fractal definamos un fractal un fractal tiene dos características principales que son la autosimilitud y la dimensión fractal ok se da la autosimilitud y la dimensión fractal en los mercados financieros sí o no entonces ahí empieza el primer paso definirlo averiguar son los mercados financieros fractales sí o no después de un tiempo investigando y es ahí cuando cuando conecte con este mentor pudimos comprobar que si los mercados financieros son fractales pero hay un punto siempre que queda un poco colgando que es la autosimilitud lo que hablamos de autosimilitud desde un punto de vista visual tiene que ser idéntica si es decir siempre veo lo mismo como sucede por ejemplo con el copo de nieve que se llama la curva de bockhoff siempre vemos lo mismo no importa en qué escala en que en qué punto yo me paro para observar ese copo de nieve no sucede eso con los mercados financieros hay que ahondar un poco más dónde está la autosimilitud entonces ahí cuando uno empieza con vos hablabas de el movimiento browniano de ecuación de horse que es todo eso todo eso que está detrás te permite entender la dimensión así que tiene ese objeto y el comportamiento que hay detrás y lo que el trabajo que hizo horse que lo que lo aplicó para ver cuál existía una relación entre las subidas y bajadas del río nilo también un fenómeno natural que se puede conectar a otro fenómeno natural sin ningún problema para poder determinar esa dependencia que existe dentro de esa serie temporal es ese conjunto de datos que en este caso para él era la subida y bajada del río nilo para nosotros es la subida y bajada del precio él conectó estos dos conceptos lo que es el movimiento browniano que el movimiento browniano lo que hace es definir un comportamiento aleatorio si donde cada acción es completa completamente independiente de las anteriores si es completamente nueva lo que decía horse es bueno vamos a analizar las series dependientes donde el pasado tiene influencia en lo que está sucediendo ahora lo que va a suceder al futuro y cuando uno empieza a pensar en los mercados financieros en la parte de psicología que hagamos anteriormente nuestras decisiones están muy influenciadas a veces más a veces menos por eventos pasados y van a tener un momento de vida que van a impactar más y después van a impactar menos en las decisiones que tomemos si esto es algo que se refleja sobre todo en los mercados financieros y un gran ejemplo es lo que ha sucedido con el kobe así que después vamos a entrar podemos entrar un poquito más en detalle en sí en eso pero lo interesante resulta es como él conectó el movimiento browniano con las series dependientes y como de una forma matemática pudo determinar esta dimensión fractal y esa dependencia si ese impacto de memoria en esa serie temporal si en esa sucesión de eventos de esa sucesión de datos entonces es fundamental tenemos que conectar matemática estadística al mercado al estudio de los mercados financieros porque es la que nos permite entender cuál es el comportamiento de los intervinientes en ese mercado que mencionábamos anteriormente una vez que podemos definir de forma matemática a ese comportamiento es cuando lo podemos trasladar y poder predecir qué es lo que va a suceder a futuro y acá me interesa aclarar algo porque cuando hablamos de predecir el mercado financiero parece que queremos tener una bola de cristal o que estamos haciendo algo de cierta forma como prohibido y para que la gente entienda todas las ciencias o la gran mayoría de las ciencias lo que buscan es predecir el comportamiento futuro en base a lo que ha sucedido en el pasado si ni más ni menos que eso si vamos a química si yo sé cuál es el comportamiento de una reacción química gracias a que hice el estudio de cómo se comporta la reacción química en el pasado y con eso puedo predecir cuál va a ser su comportamiento al futuro lo mismo con el clima yo sé cómo se comporta el clima sí cuál fue su historia de comportamiento utilizo esa información que por cierto el clima y cómo se comporta el clima es un fractal utiliza geometría fractal utiliza el concepto de atractor que yo también lo nombro en el libro utilizo esa información para poder predecir lo que va a suceder a futuro entonces ahí es cuando uno dice no estoy haciendo algo que otros campos no están haciendo se es importante definir ese objeto de estudio y poder definir ese comportamiento si desde un punto de vista matemático que nos permite identificar el patrón utilizamos mucho estadística claro y si vamos hoy en día inteligencia artificial machine learning estadística es la base de todo esto pasa que aplicada a volúmenes de datos y algoritmos más complejos es necesario utilizarlo para poder entender qué es lo que va a suceder a futuro y para poder predecir y para poder tener herramientas cada vez más precisas que nos digan qué probabilidades hay de que un evento suceda a futuro no en función siempre de lo que sucedió en el pasado que es lo que conozco sí por eso cuando hablamos matemática estadística es fundamental es muy importante incorporarlo es una herramienta más dentro de nuestro análisis acá lo que está haciendo matías menéndez es darnos un resumen y nos está dando a entender la importancia todo lo que le está hablando todos los términos las teorías todo este entendimiento él lo estructura mucho más detallado en su libro por favor es importante que lo lean no sólo se queden con esto porque es que es algo demostrable es algo que se entiende que se corrobora con resultados y en los gráficos pero para ustedes aplicarlo en los gráficos en tiempo real en su operativa lo pueden hacer como primero hay que entenderlo y en el libro está detalladamente y de una manera muy sencilla para que ustedes lo puedan comprender y aplicar de manera de manera adecuada en los en sus inversiones algo que realmente es importante y como dicen es profesional